Ahí salió de internet, recién nos enganchamos. Va bien, chicos, ¿por culpó a los medios del dólar? No, no importa. No, yo no culpo a los... Del pánico culpo a los medios. Algunos medios generan pánico permanentemente. Es más, la gente está llamando diciendo que no ve más tele. Sí que los culpo. Se va, se va, esto se cae, se cae. Ya tiene que renunciar al presidente, como si fuera una joda. Este, vos sabés que... Por eso bajo el rating. Claro. Esa incitación, eso es incitación a la violencia. No puede decir que se vaya... O no, que se vaya el presidente, tiene que renunciar ya. Son golpistas, flacos. Son medios golpistas. ¿Cuánto está el dólar? El dólar, sí. Ahora sí. Ahora se tiene que ir. Esto sí. Todo el día, todo el día, todo el día corriendo a la gente. La verdad, te digo, faltan tres meses para las elecciones y puede ser que se vaya el presidente. Esperen. ¿Qué es esto de sacar presidente? ¿Sabés cómo quedás ante el mundo no dejando a ningún presidente terminar el mandato? Mirá, entre los que se van y salen y van presos. Y los que se van antes. Es una mierda esto. Y los dualde, que son los que mejor le va porque se meten en todo pero no pagan nada porque no ponen la cara. Chicos, realmente es un desastre este país. Yo, si quieren, les miento. Pero la verdad es que muchos medios tienen la culpa de esta estampida económica. Muchos... Mirá, el otro día salió, yo lo contaba, un verdulero que tenía el negocio que se caía de fruto y verdura. Y no, estamos tan mal que yo traigo nada más que lo que vendo. Y no daba, no había lugar para una papa más. Digo, pero si vendés todo, sos rico. O sea, que realmente, la historia de, si vos querés, yo te busco acá. Yo no me olvido nunca lo de las ratas, ¿no? ¿Sabés acá la gente se quejaba que había ratas en Palermo? Y en un momento llamaba a la gente y decía, a mi marido, mi marido, fue a cobrar la jubilación y se lo llevó una rata en la boca. Lo estamos buscando. Y otra decía, a mí me entraron por el 19º piso. Las ratas se querían quedar con mi casa. Hasta que un día no se habló más de las ratas, no se habló más de las ratas. Estaba Ibarra, intendente, no me olvido nunca. Lo tapó Cromañón. Aníbal Ibarra, otro personaje siniestro. Entonces, realmente, yo creo, digo, que la función de los medios, a mí a veces me dicen, vos sos macrista. La verdad, yo defiendo, no quiero golpes. A ver, vivo en 65 años. ¿Cuántas veces vivimos esto? Esto y yo lo debo haber vivido 7, 8 veces. Claro, yo ya ayer veía todo el operandi y decía, esto es lo que ya viví. Es lo mismo, es igual que se vaya, vamos a la plaza, tiene que renunciar e irse, tenemos hambre, tenemos, apareció el hambre. Se hicieron a Ilia, con la tortuga en la cabeza. Le aparece el hambre, a los que nunca tuvieron hambre y nos olvidamos de los que tienen hambre de verdad. Entonces, realmente, sí le echo la culpa a los medios, hay medios golpistas. Y ustedes juzgarán cuál es, pero hay medios golpistas. Cuando un niato sale 5 horas a la tarde, 6, a decirle, ¿qué pasa? Un desastre, un desastre. Se tiene que ir. Uy, un desastre. Uy, Dios, el dólar, ¿cuánto? 70, cuando vos tenés un tipo que te está haciendo eso, está golpeando la democracia. Porque además, llámese Cristina, llámese Alberto, llámese Mauricio, el tipo que le pega al gobierno con mala leche está golpeando la democracia. Para mí, el tipo que le pega al gobierno constitucional, sea de Cristina, sea de Alberto Fernández, sea de Macri, es un facho que está a favor de los milicos. Es más, hay tipos que son judíos y llevan a hablar en contra de la muerte de Nisman. O sea, a favor del pacto de Irán. Cagándose hasta en su propia religión. El otro día hablaba con Coco Bertin. Me decía, yo no puedo creer qué. Yo no puedo creer cómo este tipo, por un periodista, ¿no? Le pega a la propia religión. Habla de que Nisman se mató. Que igual tendría que decir, sospechemos. Yo no pido que digan que lo mataron. Pero sospechemos. Los periodistas estamos para sospechar. Y ellos te venden la verdad revelada. Ellos te venden la verdad revelada. El dólar se va a 75. Y la gente se asusta. La carne se va a 7.900. La gente se asusta. No es la verdad revelada. ¿Vos no te das cuenta que cada pantalla tiene precio? ¿Vos no te das cuenta cómo opera cada uno? Es tan evidente la operación. Y encima, como no aguantan más, dicen al final de la tarde, tiene que renunciar. No puede seguir este presidente. Tres meses más no lo aguantaba. Eso no pasa en ningún país del mundo. El presidente es hasta el último día presidente. Y después votás a otro. Pero no podés estar... ¿Vos sabés lo que sería en este momento? Le digo a los boludos que están apurando la ida, que se vaya Macri. ¿Vos sabés la hecatombe que se arma, el desastre que se arma? Encima, cuando tenés un máximo que dice que no va a pagar la deuda, ¿Vos sabés el susto mundial que se arma? ¿Y cómo quedamos los argentinos? Más hundidos de lo que estamos. ¿O vos te crees que en los últimos 70 años llegamos a este pozo de mierda porque fueron genios todos los que nos manejaron? Fueron todos chorros y sinvergüenza. Que hasta nos llevaron a una semi-guerra civil con los milicos. Entonces, realmente, a estar hablando hoy, después de todo lo que nos pasó, después de los muertos, después de todo lo que nos sucedió, los 10 años de dictadura, de montoneros, de... Estar hablando de que se vaya antes al presidente es mucho más que irresponsable que nada más que en una democracia tan sólida como la que estamos armando se puede sostener un canal que te está diciendo que el presidente renuncie y se vaya. Es una locura. No tienen ni idea de lo que hacen por plata. No tienen ni idea de lo que hacen por plata. No tienen ni idea de lo que hacen por plata. Lo digo tres veces. Están llamando a poco menos que un golpe de Estado que se vaya al presidente. Ya está. Con un apaso que ganó Alberto y bien ganada. Que venga Alberto ya que se siente. No, flaco, esperá las elecciones. Están queriendo meter a un tipo por la ventana. ¿Y sabés lo único que están logrando? Que la gente le tome antipasaje. a ti Alberto porque si esto pasa así con esta imagínate cuando llegue. ¿Qué es lo que está pensando la gente? ¿A quién voté yo? ¿A unos golpistas? Entonces me parece que hay que esperar que el tipo se muera para cremarlo. Están locos y ya la gente no come vidrio. Y no es como antes que decía De la Rúa se equivocó de puerta a lo del demócrata Tinelli y es un boludo y tiene Alzheimer. Hoy querían así creer que se equivocó de día. Sí, yo también. Yo no sé ni qué día estoy. ¿Y sabés por qué no sé en qué día estoy? Porque todos los días pongo los mismos canales y veo los mismos muñecos pidiendo que se vaya el gobierno porque no está el de ellos. Y te digo más, no es que piden que se vaya Macri para que el país esté mejor. Piden que se vaya Macri para que venga Cristina. que eso es lo desagradable. Porque si vos pedís que el gobierno no va más porque vamos a elecciones y hay cuatro que se postulan está bien, tienen razón. Yo, la verdad, tienen razón. Gobernó económicamente como el orto. Pero decir que se vaya y vengan ellos que son los que me apoyan en un canal es pedir el golpe. Te guste o no te guste. Y es eso. Es eso. Y es nada más que eso. El tema es que venga rápido Cristina. No es que se vaya Macri. Desestabilizar para que venga Alberto y Cristina. Es el comienzo del fin. Y yo creo que le están sacando votos a Alberto. Y es un análisis profundo. Cada día que pasa la figura de Alberto se opaca más. Alberto se desespera más para explicar lo inexplicable. Y por el otro lado sale Máximo y dice la deuda no se va a pagar. Y por el otro lado sale Kicillof y dice la provincia la va a manejar la Cámpora. Chicos es muy evidente lo que está pasando acá. Más allá que el presidente sea un desastre no lo estoy defendiendo. Te estoy hablando de la democracia que está más allá de los presidentes. Y te repito vos pensá esto en tu casa. Esos canales no están diciendo que se vaya que se vaya Macri y vamos a elecciones y hay cinco candidatos. Están diciendo que vuelva Cristina. quieren impunidad quieren inmunidad y quieren seguir con la pata ancha haciendo lo que se les canta del otro. Por eso mismo ese país para mí no sirve. El país que viene para mí creo que Alberto tiene las mejores intenciones pero los que están alrededor son golpistas. para mí no sirve. Gracias. 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 Gracias.